Una gran lección que podemos extraer de la historia es darnos cuenta de la gran cantidad de cosas del mundo que cuelgan de un hilo. Algunos de los cambios de mayor importancia y con mayores consecuencias de la historia ocurrieron por un encuentro o una decisión aleatoria, imprevisible e inconsciente, que desembocó en algo mágico o caótico. El autor Tim Urban escribió una vez, Si viajases atrás en el tiempo hasta antes de tu nacimiento, te daría un miedo terrible a hacer cualquier cosa, porque sabrías que hasta los más pequeños empujoncitos hacia el presente pueden tener grandes efectos en el futuro. ¡Qué verdad tan inquietante! Ahora déjame que te cuente una historia personal sobre cómo me interesé por esta cuestión. De pequeño participaba en carreras de esquí en la zona del lago Tajoé. Formaba parte del equipo de esquí de Squaw Valley y ese fue el centro de mi vida durante una década. Nuestro equipo de esquí estaba formado por una docena de esquiadores. A principios de la primera década del siglo XXI, éramos adolescentes y la mayoría habíamos pasado la mayor parte de nuestra vida juntos. Esquiábamos seis días por semana, diez meses al año y viajábamos por todo el planeta a dondequiera que pudiéramos encontrar nieve. Yo no tenía una relación cercana con la mayor parte de mis compañeros. Pasábamos demasiado tiempo juntos y nos peleábamos como gatos. Pero cuatro de nosotros nos habíamos hecho amigos inseparables. Esta es la historia de dos de esos amigos, Brendan Allen y Brian Richman. El 15 de febrero de 2001, nuestro equipo acababa de volver de una competición en Colorado. Nuestro vuelo de vuelta iba con retraso porque la zona del lago Tajoé se había visto afectada por una tormenta de nieve extrema, incluso para lo que es habitual en esa área. No puedes hacer carreras de esquí cuando hay una capa de nieve reciente. Las carreras requieren que haya hielo duro. Así que se canceló el entrenamiento y Brendan, Brian y yo nos preparamos para una semana de lo que llamábamos esquilibre. Hacer el vago sin ningún propósito, esquiar por ahí y pasarlo bien. Ese mes, en el lago Tajoé había caído más de un metro de la nieve ligera y blanda que se genera con el aire muy frío. La tormenta que se produjo a mediados de febrero fue distinta. Era cálida, apenas con temperaturas bajo cero, y potente, y dejó casi un metro de nieve pesada y húmeda. No lo pensamos en ese momento, pero la combinación de nieve pesada encima de nieve blanda crea las condiciones perfectas para una avalancha. Una base ligera de nieve con una capa pesada encima es de lo más frágil y propensa a desprenderse. Las estaciones de esquí tienen una gran capacidad para proteger a los clientes de los aludes. Cierran las pistas más peligrosas y utilizan explosivos para provocar avalanchas de forma intencionada por la noche, antes de que los clientes lleguen por la mañana. Sin embargo, si esquías fuera de las pistas, colándote por debajo de las cuerdas donde pone prohibido cruzar para esquiar por un terreno prohibido y virgen, ese sistema no te ayudará. La mañana del 21 de febrero de 2001, Brendan, Brian y yo nos reunimos en el vestuario del equipo de esquí de Squaw Valley, como habíamos hecho cientos de veces. Las últimas palabras de Brian cuando salió de su casa esa mañana habían sido, «No te preocupes, mamá, no voy a esquiar fuera de pista». No obstante, en cuanto nos pusimos los esquís, eso es lo que hicimos. La parte trasera de la estación de Squaw Valley, ahora llamada Palisades Tahoe, detrás del telesilla KT-22, es un área montañosa de cerca de un kilómetro y medio que separa Squaw Valley de la estación de esquí de Alpine Meadows. Es fantástico esquiar allí. Es un terreno escarpado, abierto y ondulante. Antes de ese 21 de febrero, había esquiado por esa zona una docena de veces. No era uno de nuestros sitios habituales porque nos quitaba mucho tiempo. Teníamos que tomar una carretera remota desde donde hacíamos autoestop para volver a los vestuarios. Brendan, Brian y yo decidimos esquiar por allí esa mañana. Recuerdo que, pocos segundos después de colarnos por debajo de las cuerdas que marcan los límites de las pistas, quedamos atrapados en una luz. Nunca había vivido esa experiencia, pero fue inolvidable.